Todavía no podemos cerrar lo que tenemos previsto porque no se han terminado de vender las entradas. 400 entradas a 75 euros cada una. Todavía no se ha cerrado y no sabemos exactamente cuánto vamos a recaudar. Ese dinero se recauda para trabajadoras sociales que hay en los hospitales, psicólogas, que bastante falta hace cuando a una madre le dicen que tiene un problema de estos. También tenemos un animador sociocultural en el materno, que es una maravilla, que está todos los días allí con los niños. Y bueno, nos encargamos de ayudar en todo lo que podamos a las familias y a los niños que padecen esta enfermedad.